En el registro informal se usan muchas jergas, que no es necesariamente que sea jerga para que sea informal, puede ser también diminutivo ni décimo formal. Pero en las jergas generalmente hay revoluciones de las jergas, por ejemplo cuando uno dice mi pata, ese pata que me ha hablado de mi hermano, de mi hermano mi mano, y de mi mano mi pata, por lo que yo entiendo. En el caso de abuja realmente será porque soy de la generación de ahora, pero no entiendo por qué abuja quiere decir, yo también pregunté a un alumno de una universidad que hiciste caso y me dijo, ¿por qué abuja? ¿cuál es la razón? Yo tampoco sabía, yo uso de soy micio, o sea, el cronolecto es diferente, no cronolecto. Bueno, me explicó porque abuja en la explicación del medio significa como que a uno le ponen una pistola aquí un ladrón, ni siquiera sin dinero. Y esa pistola, según él, tiene que ver con aguja, como que no tiene plata, como que le han robado y se ha quedado humilde. Esa es un poco la idea. Pero, por eso hay muchas interpretaciones y como comentaba justamente antes, uno no puede dominar todas las palabras, todas las variedades lingüísticas de fin civiles, pero esta es la explicación que tenemos, que es como la pistola que uno le pone aquí, que es una aguja y a uno lo dejan sin plata, cuando le roban, tiene una manera de uno que quedó sin plata, no sirve un alcohado. Pero el término valió. Sí. A mí me explicaban que como en el tanque, la primera conmigo ven, se ha quedado en el auto y se queda la aguja ahí. Ah, está muy bien. Ya, ya está terminada. Está en el tanque 6-0. Para el mundo tiene explicación ahí, ¿no? Muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Está muy buena esa. Es decir, se queda paralizada. Esa es inmunosiva. No, no se explica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos al doctor Fernández por la práctica presentada.